Hola, me llamo Álvaro, soy de España, de Pamplona, y esta es mi primera experiencia en el carnaval de Río con Bukers. Impresionante, el show, la gente, la música, el baile, todo es increíble, lo estamos pasando genial. Recomiendo a todo el mundo que venga. ¡Venid a Río, venid! ¡Venid a Río!